Y recuperó la pelota para el equipo del Madrid, Granito Guti, aquí está el Pipita, adelanta un poquito la pelota y acá está Cristiano Ronaldo, la marca es de reasco, mire, la bicicleta le puso la cuarta señores, se tiró penal, cobró penal, pero quiero verlo de nuevo. Inventó algo Cristiano Ronaldo y el Real Madrid por el momento sale de la tascadera donde estaba, tarjeta amarilla para el capitán Neyser Reasco. ¿Qué quiere? También amarilla para William Araujo y penal para el Real Madrid, dos minutos del segundo tiempo, Ronaldo en la banda, se lo lleva Reasco. Planta la pierna, Araujo pasó también ahí Ulises de la Cruz, y es un poco de las dos cosas, la intención del jugador de querer llevarse la pierna por delante del hombre ecuatoriano y la pierna que estaba en el camino después de que había pasado la pelota. ¡Cristiano desde los 12! ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Cristiano Ronaldo! ¡1-0! Pasará la historia como el primer gol de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid, tiene que ser de penal. Alexander Domínguez el arquero suplente que todavía no había tocado la pelota seguirá sin tocarla, le engañó totalmente Cristiano con ese freno en la parte final de la carrera. El primer grito de gol vestido de blanco Para el portugués de Madeira Y ahora que no se pone todo este grupo